Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludos para todas las personas que por ahí nos puedan ver a través de esta transmisión por medio de Kepa Changa Radio. El día de hoy nos encontramos aquí en las afueras de lo que es la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús para darle a saber uno de los acontecimientos que tienen hoy día. Y para que nos expliquen un poquito más, por aquí tenemos al señor Mario del Comité Salvadoreño. ¿Cómo estás, señor Mario? Buenas tardes. Muy bien, muy gusto saludarte, bienvenido, gracias y también a toda la gente que nos ve ahí por Kepa Changa Radio. Le agradecemos que estén en sintonía. Bueno, el evento en sí es una vez al año, en el mes de octubre, te queremos decir, el Comité Salvadoreño organizamos traer un predicador internacional y en esta ocasión tenemos la visita del hermano, predicador internacional, hermano Salvador Gómez. Para muchos conocidos, especialmente de, bueno, México para abajo, no se diga el Caribe también, está con nosotros, nos visita. Y la programación es después de misa, vamos a estar con él tres charlas. Ok. De una hora a cabo, entonces, vénganse, todavía están a tiempo, la Santa Misa comienza a las doce y media y seguimos hasta las siete, ocho de la noche que podría ser, y también cerramos con la adoración del Santísimo. Ok. Para que muchos hermanos que no puedan venir y se conecten también y la invitación, si ustedes pueden quedarse también a transmitir al hermano Salvador Gómez. Entonces, y también la actividad. Y no solamente eso, tenemos venta de comida para recaudar fondos. Como ustedes pueden ver, ya estamos listos. Nuestro personal voluntario está. Tenemos pupusas, pan con café, costillas de cerdo a la barbacoa y originales, a New York Steak o carne asada y carne guisada. Ok. Cada uno, obviamente, tiene su precio y ese dinero nos va a ayudar a nuestra parroquia. Todo lo recaudado, Ángel, déjame decirte, va, obviamente, para nuestra parroquia. Y todo ese personal, y eso que ves, pues colaboración nosotros. Son voluntarios. Voluntarios y todo lo que tenemos ahí, pues, lo donamos para que nuestra iglesia, pues, tenga los servicios abiertos todo. Me parece muy bien y sobre todo porque, pues, de cierta manera se siente la unión de la comunidad. Y esto es, básicamente, no es específicamente para la gente de Centroamérica, sino es para todo mundo. Para todo mundo. Desde el Caribe, Centro y Sur, México, bueno, incluso los que aquí de habla de inglesa, ya los que vienen a la misa de 10 a 11, pues, ya pasaron ellos. Pero también a los que todavía están en casa, pueden venirse. Estamos hasta las 7, 8 de la noche. Ok. Tenemos de todo un poco para todos. Así es de que la invitación está abierta. Vengan, por favor. Ayúdenos a evangelizar a través de nuestra parroquia. Colaboren. Definitivamente. Ok, vamos por partes. Quiero entender perfectamente. Primero, ahorita se va a llevar a cabo la misa. La Santa Misa. Ok. Después de la misa, venimos a un receso para el almuerzo. Para que la gente pueda recibir alimentos. O comprar sus alimentos. Ok. Y después del receso del almuerzo, vamos, regresamos a la iglesia ya con la actividad plena, con el invitado especial, el hermano Salvador Gómez. Vuelvo y repito, para muchos conocidos. Y de hecho, él ha evangelizado no solamente a mí como persona, sino a dos, tres generaciones. Abuelo, papá y nietos. Perdón, abuelos, hijos y nietos. Ok. Algo que quiero recalcar es, ¿toda la gente puede llegar? Toda. No hay ningún cobro, no hay nada o algo así, explíqueme algo. Bueno, ahí está la diferencia. Bueno, no hay un cobro específico, sino que una donación voluntaria. Ok. Lo que nazca del corazón de la persona, donarnos, esa es la entrada. Para ponerles un ejemplo, así como humildemente, si en el corazón le nace darnos un centavo, pues ese centavo recibimos. Claro. Lógico. Estamos en un país donde recibimos muchas bendiciones. No creo que la gente venga y dice, don de un centavo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios que le enriquezca también. La donación es voluntaria. Ok. No hay un cobro específico o un cobro específico, donación voluntaria. Véngase. Ok. Para que compartan. Es para todo el mundo. Ok, ahora, ¿también se permite la entrada a los niños? Familia completa. Ok, perfecto. Lo único que nos restringieron, hermano, te podría decir, es al gato y al perro. Ah, bueno, eso sí. De ahí, desde la embarazada para arriba. Y lógico, tenemos la pregunta, que si hay niños que están, pues, un poquito, ¿sabes? Que son inquietos. Sí, sí. Hay una parte atrás de la iglesia que pueden salirse y acómpenme y regresar nuevamente dentro de la iglesia. Perfecto. No, eso me parece muy bien y sobre todo para que todas las familias que por ahí puedan ver esta transmisión, pues, tomen el tiempo de venir a, miramos que es una reflexión y adoración. Bueno, tenemos, sí, ese, ese, el título general es reflexión, adoración. Ok. Y, ah, una tarde de alabanza, adoración, de adoración y reflexión. Las reflexiones van las prédicas. Ok. La adoración, por lógico, del Santísimo, la exposición del Santísimo y de alabanza. Tenemos un ministerio que nos va a deleitar con las alabanzas y con alegría. Eso es para enriquecer nuestra fe. Es un poco más enriqueciendo nuestra fe. Ok. Que necesitamos mucho, por lo tanto, no solamente, la Santa Misa hace su trabajo. Ok. De eso ya no hay que hablar. Pero también tenemos hermanos que nos ayudan a entender un poco lo que es nuestra fe a través de estas prédicas o predicadores internacionales, como el de la categoría del hermano Salvador Gómez. No se diga. Él es, ya decirte el nombre, para muchos dicen, ah, sí, lo quiero ir a ver. Pues, vénganse. Aquí está hoy en la tarde con nosotros. Esto de la adoración y predicación, básicamente, empieza a las 3, 4 de la tarde. Empezaríamos a las 3 de la tarde y ya comienza. Ok. De 3 a 4 la primera y luego venimos a un pequeño receso y regresamos. Cada charla dura por lo menos una hora. Ok. De 45 a una hora, pero creo que vamos con una hora. Es una riqueza, es un regalo del señor que tenemos. No, claro, la verdad que es muy importante, pues, escuchar a personas experimentadas que han viajado por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y de esa manera, pues, ir escuchando. Algo que quiero recalcar es, lo que usted puede venir es con esa humildad de querer escuchar. Porque siempre hay algo que podamos aprender. La verdad es que no lo sabemos todo, siempre hay algo que aprender. Y de hecho, sí, gracias. Bueno, en la fe nunca se termina de aprender, eso sí se les sabré decir. Por la historia que nuestra madre iglesia tiene 2.000 años y todavía seguimos aprendiendo mucho. Y por eso Dios nos regaló dos oídos y una boca. Si imaginas nos hubieras regalado dos bocas. Sino que para oír más. Y al oír, enriquece y crece nuestra fe. Vengan, por favor, compartamos. Y a través de ustedes, hermanos, de Kepashanga, sabemos que somos fieles, son fieles oyentes de la Santa Misa, aquí del Sagrado Corazón de Jesús. Pues también les mandamos, aquellos que no pueden salir por alguna enfermedad o trabajo, muchas gracias. Conéctense también, si me permites, hermanos. Claro, claro, adelante. Vamos a estar transmitiendo también a través de la página del Comité Salvadoreño Reina de la Paz. Pueden buscarnos ahí también, vamos a estar transmitiendo en vivo. Pero eso no es, eso es para los que no pueden venir por A o B razón de enfermedad. Pero para los que podemos venir, no se queden, por favor. Vengan, vengan y conozcamos y enriquezcamos más la fe católica. Claro que sí. Vamos a repetir una vez más cómo los pueden encontrar. Para que, pues posiblemente para las personas que pasan por un, por X cosa, ¿verdad? Fuerza Mayor, pueden verlo a través de el Facebook, que bueno, es una bendición también por el hecho de que pueden llegar a más personas. Así que adelante, por favor, mencione cómo lo pueden encontrar. Lo ideal es, para los que puedan, vengan. Esa es la invitación, que vengan. Pero para aquellos que por la X razón. Posiblemente enfermedad. Enfermedad, no, eso sí entiende. O es que está también en su trabajo, no le permitieron salir. No para aquel que se quiere quedar sentadito en el sofá y ya. Para eso, hermano, no es la transmisión. Vamos a ser claros. Sí, sí, claro. Sino para aquellos que tienen limitaciones. A través de Comité Salvadoreño Reina de la Paz. Así busquenlo en Facebook. Comité Salvadoreño Reina de la Paz Baltimore. Y ahí estamos. Van a estar en vivo. Para, recalcamos, Ángel. Para las personas que están enfermos. Tienen un problema que no les permite venir. Pero para aquellos que pueden venir. Y se quedan en un sofá. Hermano, eso se llama pecado de pereza. Así se llama y hay que nombrarlo. Compartamos. Miren qué belleza. Aquí está el hermano Ángel. Terminé la misa también. Y ya. ¿Qué más? Les esperamos. Vengan. Claro que sí. Así que, bueno. Señor Mario. Un gusto, como siempre, por aquí. Poner nuestro granito de arena. Para que más personas puedan saber de las cosas que están haciendo. Y, por supuesto, por aquí vamos a dar un pequeño recorrido. Para que vean qué es lo que va a estar pasando. Y no se te olvide. Enfocar las pupusas. Que son las populares salvadoreñas. Pero es para todo el mundo. Es como el taco. El taco mexicano. Yo adoro las pupusas. Ay, bueno. También yo adoro el taco, hermano. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Salud y les esperamos. Véngase. Hasta la próxima. Y, por supuesto, ahora, como lo prometido es deuda. Vamos a darle vuelta a la cámara. Para que veamos por aquí cómo está todo el comité salvadoreño. ¿Ok? Bueno, miren. Lo que van a hacer por aquí es. Pues aquí está, básicamente, las personas que quieran recibir los sagrados alimentos. Por aquí pueden venir a conseguir sus tickets. Ahí está lo que va a haber. Eso es lo que tienen en el menú. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Por ahí, una invitación. Hay personas que se acerquen aquí. Ok. Sí, la estamos esperando. Perfecto. ¿Cómo se encuentra el comité salvadoreño? Hola. Muy despacito, muy despacito. ¿Cómo está el comité salvadoreño? Muy bien. ¡Uh! Ok, pues por aquí vamos a dar una vuelta en lo que es la comida, para que usted pueda venir a probar la rica comida. Por aquí está la carnita asada. Está la comidita ya lista. La carnita asada. Hay poco porque todavía no está muy bueno. Por aquí, ¿qué tenemos? El té. Ok. Muy bien. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Ah, también ahí ya viene más carne. Recién. Ay, hasta se me antojo. Estamos listos. Aquí está la que poco queremos. Un poco ensaladita para... Perfecto. Ok, todo esto es lo que pueden venir a disfrutar si usted viene por aquí a... Piernota de pollo. Ok. A ver si acabamos aquí. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, una invitación para todos sus amigos que lo puedan ver por medio de Facebook. Claro, quiero ir aquí a... Está muy buena. Ok. ¿Cuál es su nombre? Santos. Santos. Salvadoreño. Salvadoreño. Ok. Pues entonces a invitar a toda nuestra gente de El Salvador. Desde Vega. Ok. ¿Hasta aquí los van a estar? Hasta que se termine. Hasta las 7, 8 de la noche. 7, 8 de la noche pueden venir a comer. Ok. Perfecto. Cortilla. Cortilla asada. Ok. Cortilla asada y tenemos lo que es la Barbecue Ritz. Uuuu. Eso se ve riquísimo. Perfecto. A ver, nos dijeron encarecidamente que enfocáramos las pupusas. Ok. Tamalitos de elote. Ok. A ver. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. ¿Usted es la pupusera? A ver. Ok. A ver, nos pidieron encarecidamente que enfocáramos las pupusas porque eso a todo mundo le gusta. Ok. Eso de queso. Vale, chupete. Ok. ¿Y con quién tenemos el gusto? Ok. A ver, inviten entonces a todas sus amigas que a lo mejor la pueden ver o la pueden reconocer aquí a través de Kepa Changa Radio. Aquí los esperamos, ¿ah? Sí. Ok. Muchísimas gracias. Entrada gratis. Entrada. Una donación. La donación es... La donación es la que todo es buena. Sí. Ok. Y por aquí vamos a ver qué hay por aquí. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Tenemos ochenta, café y sol. Ok. Y agua. Ok. Invite. ¿Cuál es la cola y fray? ¿Cuál lo quieres tú? Pues ahorita voy a escoger a alguna de ellas. Pero me gustaría que invitaran a todos sus amigos porque los veo muy jóvenes a ustedes. ¿Están? ¿No tiene amigos? No puede ser. Pues manden una invitación para las personas que tienen más o menos su edad para que también puedan venir a poner su granito de arena para esta actividad. Hay buenas pupusas. Sí, ya las miramos. Ok. Pues muchas gracias, ¿eh? Sí. No hay problema, que regrese. Ok. Vamos a ir por aquí atrás también. Por aquí, ¿qué están preparando? ¿O las pupusas? Sí, está. La fábrica de las pupusas. Aquí está la fábrica de las pupusas. ¿Cómo está? Bien. ¿Están ricas las pupusas? Sí, está rica. Ok, pues invite a sus amistades que vengan a probarlas. Sí, en la iglesia sagrada. Ándale. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María. María. Invite a todas sus amistades que la puedan ver a través de las redes sociales. Sí, vengan. Aquí estamos esperando. Mira, usa carne asada. Se va a pasar como un día de campo por aquí. Buenas tardes hermanos, bienvenidos. Ok. Estamos pasando un pedacito de carne aquí para que vengan a disfrutarla. Ok. Invite a todos sus amigos ahí que lo puedan ver. Son bienvenidos todos. Este evento es para beneficiar nuestra parroquia. Todo lo que se venda va para la parroquia para pagar la parroquia que tenemos a Salvador Gómez. Comienzan a las 2 de la tarde. Es que son bienvenidos. No hay una entrada. No deba curar para ser voluntaria la ayuda para el pago de nuestros hermanos Salvador Gómez. Ok. Que por favor, vengan. Nos invitamos a todos. Ok. Todos son latinoamericanos, americanos. Todos somos los mismos. Para mí no hay fronteras. Definitivamente. Nos esperamos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ok. Pues de esta manera vamos a ir finalizando lo que es esta transmisión. Ya por aquí todo el comité salvadoreño está listo. Ya para empezar lo que es la llegada de las personas. Ya por aquí están llegando algunas personas a saborear la rica comida. Recuerden que estamos aquí en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Estamos aquí en lo que es el parking se podría decir. Ahí está. Y por aquí vamos a darle vuelta a la cámara. Así que de esta manera nos pasamos a retirar con esta transmisión. Pero por ahí ya justamente está empezando lo que es la misa. De lo que se lleva aquí como cada domingo de Sagrado Corazón de Jesús. Así que si usted quiere sintonizar la misa. Por ahí lo esperamos. Que tengan una excelente mañana. Pásense a la de lo mejor. Y recuerde que si usted quiere venir a pasar un rato de reflexión, adoración. Venga a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto comienza a las 2 de la tarde. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.